Nuevamente en esta oportunidad, a lo que nosotros nos abocamos es a poder acercar la prueba del VIH a todas las personas. O sea que aquella persona que se la quiera realizar, hoy y mañana es una buena oportunidad para acercarse. Es una gota de sangre, voluntario, gratuito, confidencial, con personal capacitado que está dando la información que corresponde. Así que bueno, nada, que se acerquen, que no necesitan estar en ayunas y cuanto antes diagnostico una persona infectada, mejor va a ser la calidad de vida y el pronóstico de esa persona. Licenciada, se han montado aquí en el hospital y en otros lugares, unos están bastante atractivos, se ve que han trabajado bastante en el equipo. Sí, esta vez lo que realizamos, además de hacer el testeo, hacer como mesas informativas o focos de información. Y en este caso el hospital, por ejemplo, tenemos el grupo de enfermería que siempre acompaña en consejería del VIH, que se ha dedicado a ornamentar y realizar todas estas cosas bonitas que ustedes ven. Y también otras instituciones se han sumado, ¿no? Lotería, por ejemplo, para obras de acción social, también ha hecho ornamentación en sus vidrieras, algunos comercios de nuestra ciudad, el Ministerio, su Secretaría de la Mujer, Centro Cultural. Así que muy contenta porque cada año son más las personas que se suman a conmemorar este día, ¿no? Hay una pregunta que se impone y por más cruel que resultare, es necesario que uno la sepa. Digo, con este tema del VIH, SIDA, ¿cómo andamos por casa? Y nosotros este año podemos decir que los números se han mantenido, no quiere decir que hayan disminuido, ni de que ya no hay VIH en Santa Cruz, pero se han mantenido estables, ¿no? Que es una tendencia que ustedes habrán observado de acuerdo a los últimos informes, que es a nivel nacional se ha producido esto, ¿no? Como un estancamiento en los números, ¿no? O sea que las prevalencias son las mismas, no ha habido cambios. No quiere decir, ya les repito, de que no tenemos nuevos pacientes infectados, no eso permanentemente se realiza en nuevos diagnósticos. Voy a ser reiterativo y apoyándome en lo que acaba usted de decir, ¿es sumamente necesario que la gente le pierda miedo al examen y se lo haga? Yo creo que sí, sobre todo pensando que el VIH ahora se ha transformado en una infección crónica, que cuanto antes la detecto, mejor, porque eso habla de prevención, de cuidado y de lograr, como les dije anteriormente, una muy buena calidad de vida. ¿Alguna recomendación muy especial, en un momento muy especial de la mujer, que es en su maternidad? Exactamente. La vía de transmisión de madre a hijo es uno de los logros más importantes que se ha desarrollado a nivel mundial, ¿no? Los objetivos del milenio para 2015 eran erradicar la transmisión vertical y estamos muy cerca de lograrlos a nivel mundial. Entonces, y eso es una realidad también que se observa en nuestra provincia. Nosotros tenemos mujeres embarazadas VIH positivo que no le han transmitido el virus a su hijo, ¿no? Entonces, eso habla del tratamiento oportuno, el diagnóstico precoz, la asistencia de la embarazada y, sobre todo, que conozcan si están infectados o no. Licenciada, muchas gracias. No, gracias a ustedes por comprometerse también este día.